Bienvenida. No, se vio todo muy rápido, me comentaron para mí a este equipo y la verdad que muy contento, me han sorprendido con la gente que trabaja en el club, las instalaciones, la gente como me trata. Estoy muy contento, con muchas expectativas y haciendo un buen papel tanto a los personales como a los grupales. En ese sentido, hoy te has puesto el primer entrenamiento, ¿cómo me quedó tan en el centro de la región? Bien, los muchachos con ganas de conseguir cosas, eso es lo principal. Seguramente nos vamos a ir conociendo con el resto de los días, así que nada, con la mejor expectativa como te dije recién y con muchas ganas de empezar a jugar. Para que la gente te empiece a conocer, háblanos un poquito acerca de tus cualidades y de los equipos de Undez Militar. Bueno, soy un 9 de Aria, me gusta estar ahí, bigotear y meterme rápidamente para terminar la jugada. He jugado en muchos equipos de Argentina, en Independiente, en el secretario de Colombia, en Grecia también estuve, estuve en Evaldo de Chile. Y ahí acabo mi paso por México, dejarme huellas, que sea lo más importante. ¿Ya has hablado personalmente con Salvador Reyes sobre lo que te pediría para este equipo? Todavía no, hoy fue el primer entrenamiento, más que nada para soltarme del viaje, que vengo hace dos días viajando, así que nada, yo estuve en un poco en el estadio, bien, creo que en el mundo, fuera bien. Obviamente hay que mudar un par de cosas, pero la verdad que con toda la ilusión. Finalmente, hermanos, de mi parte, ¿qué te pareció la respuesta de la gente ayer en el estadio? Bien, muy bien, creo que fue una convocatoria muy buena, casi creo que, por lo que vi, 12.000 personas, muy poco para llenar el estadio, así que eso es muy bueno para el jugador, que la gente acompañe y todos juntos creo que vamos a pelear con un sueño. ¿Qué fue lo atractivo del proyecto que te dijo para México? Todo, a ver cómo se manejan, cómo se tratan, creo que eso es fundamental para el jugador, tener la contención esa y eso ni lo dudé y vine. Gracias.